¡Ea, ea mi raza bonita de todo Jalisco! Bienvenidos a estos que son las más picudas de Wanda Max. Saludos, no con gusto, con lo que les sigue. Cariño, alegría, bueno, todo gozo, júbilo. A toda la racita de verdad que nos están en este momento acompañando en la lista más grupera de toda la televisión. Prepárense, vamos a conocer los 10 peldaños de esta semana. Por supuesto, acompañado de la información más relevante de cada uno de los artistas que conforman este conteo. Así que sin menos bla, 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 vámonos a comenzar con esto. ¿Qué son las más picudas de Wanda Max? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno estuvo el conteo de esta semana! Pero prepárense, prepárense porque esto cambió para muestra la posición número 10 que la ocupa bajando tres lugares los Titanes de Durango con esto que se llama el Profitiru Golfo. Pues resulta que como les hemos estado comentando, la semana pasada tuvieron unos días ahí como que de relajamiento en su natal, Sinaloa y Durango, pero ni tan relajados. Porque tuvieron que entrar a seguir y terminar este disco tan esperado, pues ya grabaron otras dos o tres cancioncitas. Lo que sí nos adelantaron es que hay una rola que se llama El Afortunado, que es muy bueno del mismo tipo de canción del Profitiru Golfo, del Enamorado, compuesto también por el vocalista y líder de esta agrupación, Sergio. Pues que está muy padre y que ya la empiezan a cantar en algunos lugares. La sorpresa es que mucha gente, pues como que está pegajosona, ya la empiezan a corear y de seguro va a ser el siguiente sencillo que lanzará esta agrupación que la verdad les está yendo súper bien. De hecho, este próximo 22 de octubre van a estar en Huichapan, Hidalgo y el día 23 por fin se presentan por primera vez en la fiesta de la radio en el Zócalo Capitalino, que va a estar a todo lo que da y el 24 aquí en el DF. Te dejo con esto, saludos a los Profitiru Golfos, esta es su canción, está en El Peldaño, número 10.